bueno mi gente los cuento que hoy es un día especial hoy juega la selección y además que estoy de cumpleaños y hace una calor tremenda así que preparó una deliciosa limonada con coco así que quédate en el vídeo para que veas el paso a paso mira jugosita bien fría iniciamos partiendo tres limones por la mitad bueno vamos a retirar ahora la membrana y agregamos un vaso con agua y licuamos tenemos ya el coco vamos a reservar el agua en la licuadora retiramos la carne con la cuchara a la licuadora vamos a quitarle toda la cascarita al coco para que quede nuestra bebida blanquita bueno mi gente ya le quitamos toda la cascarita al coco vamos a agregarlo aquí bueno mi gente le comento que este paso es importante cuando tenemos un coco biche no es necesario de colar pero como en nuestro caso el coco biche no tenía casi carne tocó agregar coco duro entonces colamos licuamos y colamos sacando el aprecio para que nos quede nuestra bebida bien rica y agregamos hielo pegamos el jugo limón gente un ba de leche de coco mi gente aquí le echamos al gusto la leche en condensada vamos a agregar una porción y si vemos que si es necesario echamos más por solamente 200 gramos bueno mi gente te cuento que esto quedó especial rico sabes algo en tu casa comparte con tu familia no se te olvide darle like y compartir espero me sigas en todas las redes sociales gracias y que dios te bendiga